Bueno, acá estamos con Guillermo Bellis, La Mosca, que son uno de los... Están sonando a pleno con nosotros acá, esperando Radio Disney vivo con toda la emoción. Qué lindo festejo, qué lindo encuentro musical, qué buenos artistas. Para nosotros es un honor y como te decía, el lugar es increíblemente apto y lindo para tocar, donde los artistas nos sentimos realmente muy cómodos por cómo está dispuesto técnicamente, por cómo está la gente, por cómo se ve de todos lados. El Arena es realmente un lugar maravilloso, el que han elegido para este Disney vivo. Así que súper felices y esperando el momento con mucha ansiedad para mostrar nuestra música, nuestras canciones y conectarnos con el público. Y están trabajando en un nuevo disco, porque La Mosca volvió y volvió con todo. Estamos ahí a pleno. Sí, estamos trabajando en un nuevo disco de hace mucho tiempo. Siempre nosotros teníamos pensado volver con un disco, tener un disco de festejo de nuestros 25 años. Los 25 años los cumplimos en el 2020 y nos agarró la pandemia. Por supuesto que aprovechamos para terminar detalles y seguir pensándolo, etcétera, etcétera. Pero bueno, después vino el Mundial y siempre se va postergando. Así que creo que simultáneamente con el Disney vivo vamos a estar editando nuestro disco a los 28 años de carrera, pero festejando los 25. Y bueno, es un disco que amamos mucho porque es, no sé, es como un homenaje a nosotros mismos, a nuestras canciones. Es un disco que está, que lo compartimos con artistas a los cuales admiramos mucho y que hemos conocido en la ruta, en este hermoso camino de la música y del arte y de las giras. Y así que son todos nuestros hits, nuestras canciones más representativas, las que han sonado en la radio, las que la gente más recuerda, pero interpretada con nosotros, con invitados. No hay nada nuevo, uno diría, bueno, un disco con invitados. No, lo bueno es que nosotros tratamos de llevar las canciones al estilo del artista que invitamos. Ah, son reversiones. Entonces, es como que, por ejemplo, grabamos con el maestro Gilberto Santa Rosa. Todos tenemos un amor y fue a una salsa lenta a su estilo. Y está cantado como él canta sus canciones. Y así tenemos canciones con los decadentes, con los palmeras, que el chachachá se transformó en una cumbia. Y bueno, ahí están los chicos de No te va a gustar. Y Santiago me va a soplar de ahí porque yo me olvido. Están los pericos. ¿Talía? No, Talía nos ha dado la alegría y la sorpresa. Ya desde el año pasado ella venía contactándose conmigo, con nosotros, por el tema que quería hacer una gira en México, haciendo homenaje a las canciones más relevantes de los 90, de los 90 y los 2000. Y había elegido para no ver Tamás. Y parece ser que ha quedado, era para un espectáculo, para una gira, era para el vivo. Y parece ser que ha quedado tan bien y le gustó tanto que después nos propuso lanzarla como primer corte de su disco. Así que súper felices de Para No verte Más, una canción que allá por el año 99-2000 conquistó el mundo latino y más allá del mundo latino. Y están celebrando los 28 años de historia. Nos están pasando cosas lindas, ¿viste? Me gusta que sigan con la misma agrupación, siguen juntos, que es tan difícil a veces. Tienen el mismo, Santi, el manager de toda la vida. Ustedes forman parte también de una banda de barrio, de pueblo. Seguimos viviendo en Ramallo, seguimos estando cerca de los afectos, vamos y venimos. No sé, a veces hacemos una mirada hacia atrás. Nosotros en la década del 2000 hemos tenido propuestas muy interesantes, muy intentadoras de quedarnos a vivir en Miami, de quedarnos a vivir en Madrid, de quedarnos a vivir en Buenos Aires. Pero sin embargo, creo que el secreto de haber permanecido y perdurado como grupo humano y como banda, fue tal vez en tener ese cable a tierra, como dice Fito, ¿no? Tener ese lugar donde somos parte del paisaje, donde no somos famosos, donde nos conocen porque conocen a nuestros viejos, que trabajaban en tal lado o en tal otro, y donde somos como el árbol de la plaza. Ya estamos ahí y la gente nos dice buen día, no nos pide una foto. Creo que eso nos ha resguardado de seguir siendo lo que fuimos siempre y salimos a trabajar y salimos a disfrutar y salimos a tocar como si fuera siempre un viaje de fin de curso. Siempre digo que estamos llegando a Piedra del Águila, porque en el momento llegamos a Boniloche. ¿Y cómo ves el mundo de la música actual? Está como floreciente. Divino lo veo, lo veo con mucha oferta, lo veo dinámico, hay cosas que me gustan y cosas que no me llegan tanto, generacionalmente, pero veo una generación que está haciendo algo distinto, una generación que no copia, que no nos copia a nosotros, que no copia los Rolling Stones, que hace su música, que le da un sentido a la cultura porque ha sido influida por otras cosas. El otro día escuchaba a alguien que criticaba que no saben bien en qué hablan, si son puertorriqueños o son argentinos, y es que los chicos por ahí miran en el teléfono y hablan un español muy neutro. Yo tengo una sobrinita que dice nevera, pero de verdad el español se está globalizando en algunos aspectos, y la música también, y no debemos olvidar que tenemos 4 o 5 artistas argentinos que están entre los 10 primeros del mundo y que tienen billones de... Creo que son exitosos, que han creado una cultura nueva, te puede gustar o no, pero tienen todo el derecho y tienen la obligación como generación de generar algo nuevo. Después vemos si sobrevive, si no sobrevive, si se transforma en un clásico, si es reemplazado por otra cosa, porque el mundo va muy rápido, todo se pone... como que todo cambia muy rápidamente. Pero no hay nada mejor que el oyente o el espectador o el consumidor de música tenga opciones. Uno en ese aparatito chiquitito mágico que es el teléfono, tiene las canciones de los Beatles y tiene lo nuevo, y tiene tango, y tiene lo que quiera. Si no, uno puede elegir y la música es para disfrutar y para que te acompañe, y para que te alegre, y para bailar. Y bueno, yo creo que estamos en un momento fantástico en cuanto a la música. Soy muy positivo. ¿Y cómo te sentís ahora que sos un clásico? Con mucho orgullo, porque la idea es esa. Yo les deseo a estos chicos, seguramente tienen ese sueño, que una canción te trascienda, salvando la distancia. Muchachos, ni para no verte más, es Yesterday, por supuesto que no. Pero nos va a trascender, va a trascender nuestra propia existencia como persona y como banda, porque algún día la mosca dejará de existir y la música, nuestra música seguirá. Seguirá en una antología, seguirá en inconsciente colectivo, seguirá en la curiosidad de algún radiooperador o conductor que busque música de los 80, de los 90, de los 2000. Y creo que sí, que somos un clásico con un montón de bandas y artistas argentinos. Me pone muy feliz lo que pasó con Fito, lo que está pasando con Fito en este momento. Para mí, uno de los artistas de los 90 y 80, junto con Cerati, con Spinetta, con Charly y con algunas bandas también emblemáticas de esa época, se hace justicia, todo llega, el reconocimiento. pasaron 30 años y los chicos vuelven a... La buena música no envejece jamás. No. Qué bueno, chicos enganchados. Y a mí me encanta ver a chicos jóvenes cantando el amor después del amor. Exactamente. Y cantando muchachos, chicos de... Bueno, lo de muchachos ya trasciende todo, pero porque... Pero también hubo un descubrimiento de los muchachos anterior. Sí. Hay un descubrimiento de los muchachos anterior, de la música de La Mosca, de los decadentes, de nosotros, de los pericos, de lo que hicimos, los Cadillac, no sé, Vilma Palma, que es una banda súper exitosa en toda Latinoamérica. Y se la deben cruzar en todos los eventos. Elanitos Verde, banda súper emblemática. Antes que Soda Estéreo, afuera, los Soda, lo que hizo por la música en español en todo el continente y en el mundo. Bueno, yo te felicito por todo. Estoy muy feliz. Yo también. Estoy muy contenta por ustedes porque sé de dónde vienen y el camino que recorrieron y lo que pasó con muchachos. Y bueno, el 23 de junio... ¡Qué fiestón el 23! ¡Qué fiestón! ¡Qué fiestón! Prepárense. Váyanse sin la... Las chicas vayan sin la faja. Vamos a bailar. Vamos a bailar mucho. Vamos a disfrutar. Hay una calidad. Artistas increíbles. El lugar es precioso. Estará fresco porque es junio. No, y adentro del momento va a haber un calor tan lindo. Va a haber mucha música. Así que bueno, esperando con mucha ansiedad ese momento. Ojalá estemos presentando también algunos de los temas nuevos de nuestro disco. Calculo que para esa época podrá ser. Y nada, felices y esperando en el momento de estar con ustedes ahí. Muchas gracias. Un beso para todos. Gracias. 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 Gracias.